Atunes en el mar de Arabia. Sur de los Emiratos Árabes. Aterrizamos en Omán. Base desde donde descubrir magníficas playas, desiertos de dunas gigantes, escarpadas montañas y ciudades históricas, vestigios de un viejo imperio. Un lugar que se ha convertido en súper seguro y que venimos en esta ocasión con Sea River a vivir una nueva experiencia tras los atunes de aleta amarilla. Cautivados por la esencia arábica que desprende a simple vista y sus kilómetros de costa accesible hacen que la imaginación de cualquier pescador vuele. Unas jornadas de auténtica adrenalina, un sin parar de capturas y de luchas que nos pondrán difíciles momentos con nuestros equipos surcando este mar de Arabia mientras nos dirigimos a las islas de Jalanijad y Soma. Hemos quedado exhaustos de luchas con verdaderos monsters de atunes a popping en tamaños considerables. Un documental que no te dejará indiferente y que después de verlo querrás seguir viendo la serie que te traemos a continuación. Hemos llegado a nuestro destino. Salalá, zona sur de Oman, donde ya nos esperan parte del staff de Noucada para desplazarnos. Nos acercamos hasta un mercado local para refrigerarnos un poco con Ibrahim, nuestro conductor, que nos llevará hasta nuestro lodge situado en Suadimilla. El sumo está bueno, el coque está bueno. Algo totalmente normal, los animales aquí campan a sus anchas y les tienen mucho respeto cuando los ven en la carretera por los accidentes que suelen ocasionar. Aproximadamente unas cuatro horas de conducción cruzando el desierto y sus escarpadas montañas hasta el destino final. Mientras, disfrutaremos del paisaje. Un lugar verdaderamente cautivador que no deja de sorprender con cada paisaje que nos encontramos. Llegamos a Suadimilla, donde hemos parado para comprarnos algunas cosas que nos faltaban en las maletas y unas tarjetas SIM para poder hablar con nuestras familias de España. Bienvenidos a Noucada Fishing Lodge. Un servicio 10 por parte del staff y un espacio con todas las comodidades para que te sientas como en casa. Recién llegados ya nos tienen lista la comida. Un buen pescado frito con arroz y al servicio de cualquier cosa que queramos pedirle sin problemas. Bueno, pues acabamos de llegar al lot, todo muy correcto, las habitaciones estupendas, limpias, las camas grandes, amplias, todo muy agradable, muy fresquito, todo bien climatizado. Y ahora pues ya nos están poniendo de comer y vamos a echar ahora una toma de contacto. Preparamos nuestras cosas con ímpetu y con muchas ganas que venimos ya de empezar las jornadas. Equipos potentes armados de P6 y P8 traemos de titulares, por lo que podamos encontrarnos en el camino. Amanece un nuevo día y desde temprano el staff ya nos recoge nuestras cañas y maletas para colocarlas en el barco. Tienen todo preparado, comidita, café, papas, cositas para picar. Vamos los chicos. Manu, buenos días. Buenos días señor, aquí un poquito de crema. Nos vayamos quemando. Todo preparado para el primer día de pesca. Quarta parte. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos vayamos cuando sepa. Ok, ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Remolcados durante unos kilómetros de desierto con nuestro todoterreno 4x4 nos dirigimos hasta la marina de Suadimilla para ejecutar la maniobra de desembarque de cada mañana. Hablamos con el Capitán Sabrir, el encargado de guiarnos en nuestras jornadas. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos los españoles, buenas tardes. Bienvenido, es el Capitán Sabrir de Nogadja Fishing Oman. Bienvenido a todos ustedes a venir a pescar con nosotros en el sur de Oman. Un lugar muy bonito, un lugar seguro, un lugar muy bonito, muy bonito, y también buen pescimiento. Así que hoy es nuestro primer día con Yadi, con su grupo. Así que esperamos que tengamos un buen día, un día divertido y un día de acción. Vamos a ver con el tuna. Hoy comenzamos con el tuna. Vamos a salir a la isla y vamos a buscar, vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Allá vamos. Comenzamos dirección a nuestra aventura. Veinte millas nos separan hasta llegar al punto caliente que tenemos que cruzar. Navegamos frente a la isla de Jalanijad, mientras observamos a lo lejos el barco nodriza de No Bandis, otra empresa del sector Omaní. Nos depara un día espectacular en condiciones climatológicas. Cuestión de encontrar a los delfines para dar con nuestro objetivo. Atunes de aleta amarilla tan buscados por los pescadores del trópico, una de las pescas más divertidas y extremas. Los primeros lances de la mañana, ya en el agua moviendo nuestros poppers para llamar la atención de estos pelágicos y verlos reventar en superficie. Tenemos el área localizada, cuestión de tiempo que muestren sus ataques. Los vemos, los vemos. Vamos a por ellos. Es primordial visualizarlos primeramente. Ejecutar unas maniobras rápidas hacia ellos para tener ocasión de lanzarles cuando aún están comiendo en superficie. ¡Picado! 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 Tenemos a Jose con la primera picada del día. Parece que ha sido fácil. ¡Picado! 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 Vale, vale. Ok. Ahorian Two. Ponla Chupa. Polito, bonito, bonito. Un bonito, de gran tamaño. La da pasao. Lo perdí. Agarrate, que voy a colar cetapa. No. No, aún lo tiene. Lo tiene. ¡Mire! ¡Ah, que está! ¡Solo desde abajo! ¿Sabes qué pasa? Que dio en若é contra la banda y abrió... ¡Vamos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ven! ¡Esquip ya! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Qué linchado! ¡Madre mía! ¡Qué linchado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué linchado! ¡Qué correo! ¡Récord de listado, chaval! Bueno, señores, primer lance. Bueno, con este listado abrimos la mañana. No sabemos qué nos depara la mañana con esta actividad que acabamos de ver. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Fake it time! ¡Fake it time! ¡ibo beckinen! ¡ibo beckinen! ¡ibo beckinero! ¡ibo beckinero! ¡ibo beckinero! ¡ibo beckinero! ¡ibo beckinero! ¡ibo beckinero! ¡Biename de búsqueda! ¡Qué triple-te tan espectacular tenemos! ¡Bien! 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 Hemos perdido uno, pero seguimos con un doble. ¡Floj, floj, floj! ¡Tekílice, tíkílice, tíkílice! ¡Tekílice! 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 ¡Fishing and dancing, fishing and dancing! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Ese es bueno, ¿eh, Otter? ¡No, no, 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 no! ¡Está impactado en segundo! ¡Tomo el rayé! ¡No, no, no, no! ¡Eh, no, no! ¡Qué burra! ¡Qué burra! ¡Qué burra! ¡Qué burra! ¡Qué animal! ¡Espectacular tamaño! José, enhorabuena. El de Manu se nos resiste un poco más. El de Manu se contra la cuerda. Gran tamaño, Manu. Muy buen Yellowfin Tour. Aquí estamos. Primer día de viaje. Un doblete, un triplete, un desafortado. Locura, locura. Y nada, todavía nos quedan 5 días. Así que daremos guerra. Sí, señor. ¿Qué tienes, Manu? ¡A esto mínimo! ¡A esto! Enhorabuena, tío. Felicidades. Conseguido. Primer día. Primer día y ya relajado. Mira cómo te tiemblas, Manu. No, ya no quiero más. El ambiente se caldea y tenemos nueva picada por parte de Miguel. ¡Ya, pibes! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! Otro cuero. Otro cuero. ¡Otro cuero! ¡Vaya animal! ¡Otro cuero! ¡Esto es bueno! ¡Anda que te ha durado lo mismo que a mí! ¡Uno, puta! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Alfred! El tamaño que solemos encontrarnos en este destino viene comprendido entre 30 y 60 kilos. Suele ser lo normal, exceptuando algunos de mayor tamaño que han salido en la zona. 40 kilos. 40 kilos. 40 kilos. La jornada está caliente y seguimos buscando pájaros y estallidos en superficie. Ahí los tenemos, justo a estribor. Los nervios invaden nuestro cuerpo. Un auténtico subidón de adrenalina cada vez que tenemos una picada de este calibre. Observamos los pájaros y los ataques en superficie, nerviosos por conseguir una nueva picada. Truero, v OFFICERS! HACER8 ¡Ahí está! Nuevo ataque en proa por parte de José. Juicêtre. ¡LONG DANDI! VACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC besser. Otro atún de aleta amarilla de menor tamaño Están imparables Hablamos con Yalai Brak, gerente de Sea River ¿Dónde? Sabir Hola Este es mi amigo, este es el capta en Naukada Fishing Es la chumba chumba hueve Fula chumba hueve Él va a ser el que les va a llevar a pescar Cuando vengan con nosotros Nuestro capitán aquí en Oman Vale, así que nada Sabir, ¿qué piensas de este día? Muy bien Muy, muy super día Full acción Keep casting, keep casting Full acción Claro que sí Picada, picada Picado Tenemos un perro atún al otro lado Tenemos a alguien contra las vueltas Lo tenemos Bridge, Bridge, go! Enhorabuena ¡ Siri, lead, lead, lead! Up, 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 up Adiós, 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 adiós хозяle ock эта Otro villero, otro villero ¿Vamos a otro villero? No, del hilo, del hilo No otro villero Ya del hilo, del hilo Aquí estamos con Nukada y con Yadai que hemos venido ya unos días y estamos disfrutando como unos enanos. Esperemos a seguir aquí hasta el domingo Vamos a parar a comer Ya ves chicos, aquí es auto No, no hay pesca, aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a comer, que esto es, tuna y huevo Vamos a comer alguito con nuestro captain Nos tratan genial, no nos falta de nada en esta charter Comida muy rica y todos los caprichos que quieras a bordo Jornada intensa con estos atunes, que actividad nos invade Doblete por parte de José María y José Rando Ahora le van a dar el patado, ahora le van a dar el patado y lo ponen a la prueba Vamos, vamos José El carrerote te dio el de José Bueno eh, José está allá, el nudo está ahí Ahí está el primer Se resiste a subir Buena turno José María Ayuda, ayuda, ayuda No es fácil, este es bueno, 40 kilos eh Nos está forzando Nada, quitámonos mal Ya habrá unos 10 peces. La calor nos puede también. Y nada, aquí estamos. No tenemos palabras para describirles lo acontecido. Esta actividad que nos ha invadido en la jornada. Pescadores exhaustos de clavar y luchar. Atún es un calor sofocante, lo que nos hace estar más cansados al no estar acostumbrados. Big one, big one. 60 kilos, 60 kilos. Es el mojito, tío. Los ojos son iguales. Pobrecito. Te doy anestesia, José. Mojito. Agüita, agüita. Nice, nice. David. Hello. Very nice day. Very, very nice day. Super day. Seguimos impacientes por una nueva picada. ¿Qué carrera le ha dado ese peor? ¿Qué fue? Vaya, se le ha ido. Es el peor. Es el peor. Deja. Manu insistente. Ahí tiene una nueva lucha. ¡Viva! ¡Viva! Ahora sí, ahora sí. ¡Viva! Ya lo tiene, ya lo tiene, capitán. Ya, ya lo tiene. ¡Vamos, vamos, vamos! Está trabajando con un blank de caña más fino, por lo que tiene que tener más técnica para no partir. Un pescador experimentado consigue sus objetivos. Morlaco de atún. ¡Felicidades, Manu! ¡This is Omar! ¡Tercero del día! ¡Tercero ya! ¡Todo bien, eh? ¡Woo! ¡This is Omar, my friend! ¡Suavi, captain! ¡Mejor, bravo, capitano! ¡Thank you very much, capitano! ¡Thank you very much! La fiesta continúa. Miguel imparable. Otra nueva captura a sus espaldas. ¡Qué jornada estamos teniendo! ¡Alcuna matata! ¡Alcuna matata! ¡Alcuna matata! ¿Qué caña he cogido yo? ¡Hay record! ¡Hay record! ¡Hay record! ¡Slay! ¡Ay, yo, yo! ¡Slay! ¡Cómo anima el tío! ¡Slay! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que te fuere valiente, Miguel! ¡Sí! ¡Miguel también nos ha fabulado! ¡Míralo! ¡Míralo ahí! ¡Ah! ¡Hiu, la chupa, guae, huye! ¡Hiu, ai, bi cuan! ¡Di cuan, di cuan! ¡Mancito! ¡Mancito, Mancito! ¡Mancito, Mancito! ¡Masadía, Mancito! ¡No quere!" ¡Ábrela! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ó vara! ¡Avra, laая! Que es que dice... No puede ni hablarnos del sopocante calor y la lucha con Tefila. Fenomenal, tío. La pesca bonita, ¿eh? Increíble. Está precioso el pescado, está fresco, fresco. Vamos a hacer la foto ya. Con Yaday Nukada no te equivocas. Muchas gracias, Miguel. Oman, lugar paradisíaco para la práctica del popping del atún de aleta amarilla. Sin duda, un destino top del mundo que hemos tenido el privilegio de venir a grabar y pescar con Sea Reaver. Nos despedimos de este capítulo esperando con ansias el siguiente que nos puedan traer estos aventureros por el mundo. Gracias. 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 Gracias.